hola compañeros cómo han estado hoy vamos a ver cómo foliar una carpeta para poder solicitar una notificación sanitaria en vima las herramientas que necesitamos son un lápiz un gancho ligajador plástico no puede ser metálico eso es importante y una perforadora esta perforadora ha estado conmigo desde mi primera pasantía ha aguantado todos los golpes de la vida posibles pero bueno primero debemos tener una copia digital de todos los documentos que vayamos a radicar en el invima y tenerlas en un medio magnético que vamos a entregar en el invima lo más común es que sea un cd listo recuerden que ser los que entregamos en físico deben ser iguales a los que entregamos en formato digital listo ya en teoría pagamos nuestra notificación sanitaria entonces debemos tener el soporte de pago y el orden en que vamos a entregar los documentos es muy sencillo la información básica la solicitud de la notificación sanitaria y la ficha técnica del producto en nuestro caso que es un café tostado vamos a perforar recuerden siempre perforamos por el centro sin dañar la información importante en este caso fíjense que si perforamos por acá no dañamos ningún código esto es importante siempre ser conscientes de que no podemos dañar los códigos listo listo ya está nuestra carpeta formada ahora vamos a foliar que hacemos empezamos a numerar uno siempre lo hacemos con lápiz porque porque si hay una modificación y el documento es complicado y foliamos con un esfero pues nos toca volver a hacer todo el proceso para tener ese mismo documento en este caso imagínense que yo tomara un esfero y no sé me haya equivocado o por cosas de la vida este soporte de pago estuviese metido por acá y queda con tres pero por cosas de la vida tengo que agregar otro documento y ese soporte de pago pasa a ser el cuarto documento pues tengo un problema tengo que hacer todo un proceso para cambiar ese soporte de pago listo esto pasa más de lo que se imaginan sean conscientes siempre se debe foliar con un lápiz listo listo 1 2 listo así se tiene que entregar una carpeta en el invierno listo muchachos les deseo suerte en sus trámites espero que les vaya muy bien y no olviden suscribirse a nuestro canal listo listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o padrinar el desarrollo de vídeos por patrio y no se olviden de tenerla buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos